Bienvenido Tauro, ¿cómo te encuentras? Hoy te traigo de nuevo una lectura de tarot especial para ti. Te indico que estoy haciendo constantemente unos sorteos semanales en Instagram, así que te invito a que vayas a seguirme al perfil Maya Kendra Tarot. Allí cada semana iré sacando un ganador de entre los mensajes que me envíes ahí abajo. Déjame un comentario con tu pregunta e iré haciendo sorteos. Posiblemente salgas ganador, así que ahí nos vemos. Vamos a ver qué quieren decirte en este momento Tauro las cartas para ti, a ver qué tipo de situaciones, qué tipo de energía viene para ti en estos próximos días. Vamos allá, tu primera carta es la carta de libertad y la carta de paz. Es posible Tauro que te sientas atado, atado a obligaciones, atado a responsabilidades, atado a ti mismo, a tu trabajo, a tu pareja, a tu vida. Y ahora necesitas unas vacaciones, necesitas salir de la rutina, necesitas salir, divertirte, ver amigos, charlar, tomarte algo, disfrutar, playa, lo que sea, no sé. Pero necesitas un cambio en tu rutina, un cambio en tu día a día. Esto te puede estar llevando un estrés mental que te está quitando un poco esa paz, esa paz mental, esa paz emocional. Y es un momento como de tomarte un descanso. Necesitas tomarte un descanso y continuar de otra manera, ¿no? Para coger impulso, para tomar impulso. Porque esto te está llevando, como te estoy diciendo, a algún tipo de estrés. Y ojo, el estrés parece una tontería, a veces nos reímos, a veces nos lo tomamos, estoy estresado y nos lo tomamos como un juego. Y no lo es, porque el estrés al final puede acabar llegando a un estado mental donde perdemos un poco el control y donde incluso podemos llegar a pasar por un estado depresivo o un estado anímico muy malo. Así que, Tauro, es el momento de liberarte, es el momento de liberarte de tareas, es el momento de decir basta y de tomarte un respiro, ¿bien? Deja de decir que sí a todas tus obligaciones, que no pasa nada. Puedes delegar, delega en alguien o déjalas para otro momento. Ahora es momento de cuidarte. Vamos a ver qué quieren decir en este momento. Estas cartas de tarot para personas de Tauro con una personita especial, ¿eh? Con personita especial, con este tarot maravilloso, que me gusta muchísimo también. El dos de bastos, wow, el diablo lo tienes por aquí. Ahora lo miramos, vamos a ver. Y última. Bien, lo primero que tenemos aquí es que esos momentos de ansiedad por los que puedas estar pasando no están relacionados directamente contigo, sino que están relacionados con otra persona. Puede que sea con esa personita especial o con alguien de tu entorno cercano. Tu padre, tu madre, tus hermanos, la familia o alguien del entorno cercano, por ejemplo, laboral. Sobre todo también si tienes algún socio o socia, algún tipo de persona que está trabajando contigo codo con codo, ¿no? Te están diciendo que hay una parte ahí de tu trabajo que te puede estar impidiendo, que te puede estar impidiendo o entorpeciendo una relación de verdad con esa persona especial o que puede estar afectando. Esto también está muy relacionado para personas de Tauro que se han visto provocados por una persona nueva en su vida sabiendo que ya tienen a alguien, ¿no? Entonces aquí te dicen, ojo, no es el momento quizás de tener un amante, de tener un o una amante, no importa el sexo en este caso, sino que es el momento de reflexionar. Quizás eso te está perdiendo, quizás eso te está quitando un poco la paz y es que puede que algunos de vosotros os hayáis sentido atraídos o atraídas por alguien y sabéis que este momento no es el mejor para intentar iniciar algo porque podéis tener esa pareja estable, porque ya tenéis una persona especial que realmente os interesa y con la que realmente estáis ahí intentando avanzar en vuestra relación. Pero te dicen que finalmente habrá cambios positivos ante esa situación. ¿Lo harás? ¿No lo harás? Eso es algo que depende totalmente de ti. Ahora, aquí te están diciendo que eso te puede hacer perder algo muy valioso para ti. Así que te están pidiendo reflexiona si esa es tu situación. Reflexiona sobre las consecuencias de esa situación. Por otro lado, te dicen finalmente no te preocupes porque habrá un cambio positivo, un cambio positivo y al final, al final te dicen que si estabas un poco mal o un poco distraído con esa persona que sí que es tu persona especial, te dicen que las cosas van a mejorar en un corto plazo de tiempo y de hecho esa mejora posiblemente la veas muy cercana en los próximos días. Por otro lado, te dicen llegará estabilidad entre vosotros. Esto se puede ver de dos maneras. Uno, que ese o esa amante finalmente acaba siendo una relación, o sea que si ese es el miedo que tienes, bueno, ahí te dicen que hay probabilidades de que sea algo más. Y por otro lado, te dicen esa relación de persona especial, bien sea de años o de poco tiempo, te dicen que va bien encaminada. Pero sin duda, alguno de los dos está teniendo aquí no todavía un triángulo amoroso, pero sí una provocación, ¿no? Por tanto, te dicen si consigues saltar esa provocación, si consigues liberarte de ello, finalmente esto se puede convertir en una relación estable. Vamos a ver qué quieren decirte con solteros de Tauro, en este caso, personas solteras de Tauro. Aquí Tauro está como muy centrado en su éxito personal, en su futuro laboral, en su éxito emocional, en cómo es el amor, ahí tienes el amor finalmente. Tauro, sea como sea y de donde vengas, finalmente vas a encontrar el amor y vas a encontrar una persona muy especial para ti, que te va a devolver el amor, que te va a devolver las ganas y que te va a devolver la vida, la energía del amor absolutamente. ¿Dónde acabas encontrando una pareja? Para personas solteras de Tauro, pero esto viene muy relacionado directamente hacia personas de Tauro que llevan un buen tiempo solteros o solteras. O sea, hablamos de incluso años. Esas personas que dicen, no, yo ya no voy a encontrar a nadie, no, esto ya no es para mí, etcétera, etcétera. Esta lectura va muy encajada para vosotros. Sí que vas a encontrar a alguien muy especial y aquí te dice que de alguna manera vas a encontrar al final eso que realmente te mereces y eso con lo que habías soñado. Has estado muy centrado en tu futuro personal, en tu futuro profesional, en ordenar tu vida, ordenar tu economía, ordenar tus cosas como más personales. Estás acostumbrado a un estilo de vida donde encajas tú solo y estás tranquilo con ello. Es muy probable que haya personas de Tauro aquí que se sienten muy cómodas en esa soltería, pero te dicen, ahora es momento de enterrar ese tipo de vida porque llega alguien a tu vida completamente nuevo, diferente. No te hablan de nadie del pasado, sino que es alguien nuevo que puedes conocer y que además te puede presentar a alguien conocido. Es alguien que viene como por parte de un conocido amiga, amigo, compañero, compañera y te dicen que vas a vivir como una especie de flechazo. Yo sé que ahora mismo estás pensando, yo no me flecho de amor, eso a mí no me pasa. Pues créeme, ahí vas a tener un flechazo de amor a pesar, a pesar de todas esas relaciones por las que has pasado y todas esas experiencias vividas que te han llevado a pensar que no merecía la pena. Aquí te dicen, esa pareja, espérate que se me cae, esa pareja es para ti y es una persona muy, muy especial. Así que Tauro al Toro, que viene alguien ahí maravilloso. Tema económico y tema financiero, te dicen, no lo dejes apartado. A pesar de que ya has estado trabajando mucho en tu economía, en tu vida personal, te dicen, ahora es un momento de ahorro. Es posible que por situaciones, ojo, en este caso de país, de ciudad, de cómo están las cosas, del tipo de economía, de lo que cobras, de lo que gastas, pero relacionado con tu entorno, no en cómo tú te organizas tu dinero, es posible que tengas algún tipo de pérdida económica, algún tipo de gasto inesperado que te va a llevar un poco de dolor de cabeza. Y es algo que viene como por sorpresa. Sin embargo, te dicen, tranquilo, finalmente lo podrás arreglar y finalmente lo solucionarás. Ahí viene un cambio positivo a pesar de que al principio te puede parecer un completo caos. Ese pago nuevo que llega puede ser un impuesto, puede ser una multa, puede ser un gasto pues inesperado, como una ruptura del coche, por ejemplo. Es algo que viene absolutamente por sorpresa, no te estás esperando, pero de alguna manera podrás solucionarlo, te llegará algún tipo de ayuda y saldrás exitoso de esta situación. Así que no te preocupes, Tauro, a pesar de cómo vas a vivir ese primer momento, porque al final conseguirás sacarlo adelante. Déjame recordarte que puedes dejarme abajo tu preguntita y en Instagram saldrán los ganadores. Bendiciones y hasta la próxima.